¿Qué es la capacidad de conceptualización? ¿Qué es lo que sucede en una realidad que se transforma a trancos importantes? Entonces, ya lo decía un pensador moderno como Hegel, Hegel decía que la filosofía siempre llega tarde, porque cada vez que llegamos finalmente a poder hacer el ensayo, a comprender algo, el mundo ya es sobre. ¿Qué decir de los que somos docentes formados en el siglo pasado? Es tremenda la diferencia, ni siquiera me pongo a puntualizar cuestiones generacionales. No es que estamos formados en el siglo pasado y los alumnos ahora son jóvenes, porque ni siquiera es una cuestión generacional en el sentido biológico. Yo soy de los que no cree que la edad va a acabar con la biología, sino que son evidentemente construcciones culturales acerca de lo que es una etapa, de lo que se tiene incluso de lo que es una periodización. Es algo mucho peor. Es un hiato, disculpen los términos técnicos, filosóficos, pero ¿cuándo los explico? Es un hiato ontológico. ¿Qué quiere decir? Tengo dos mundos distintos. ¿Para qué digo hiato ontológico? Si puedo decir dos mundos distintos. Pero bueno, a eso estudiamos todas esas palabras para poder metarlas en alguna estrella. Son dos mundos distintos. Aparte, con mi auto ontológico vendés un libro. Ni hablar toda la renovación conservadora que hay en educación, que si muchos de nosotros ya tenemos el problema de ser docentes del siglo XX ante alumnos del siglo XXI, ahora reaparece la movida conservadora que sale a sostener que la mejor educación era la del siglo XIX, ¿no? Con el maestro, la autoridad, la calidad, sobre todas las cosas, pensando en la educación no como un hecho social, sino como un hecho individual. y que solo se sostiene en virtud de una especie de ascenso en una escala jerárquica de tramas cualitativas, ¿no? Donde uno, digamos, en la medida en que rinden exámenes que permiten entregar el manejo de una cantidad de herramientas o de información, entonces significa que la educación funcionó, ¿no? Como el programa de SUFOIC, digamos, ¿no? Uno contesta las preguntas, sube el fiscal orden, entonces la institución funciona, ¿no? Porque uno está formado para eso. El programa de SUFOIC, digamos, si se vuelve ejemplo de una educación de calidad, es una concepción conservadora que, digamos, por muchos motivos, sobre todo para no entrar en un debate, digamos, faraculezco, pero sobre todo porque se sosnalla que todas esas preguntas cualquiera de nosotros en casa, yo lo hago, lo resuelve en 20 segundos jubilando. Entonces es una destreza que no tiene sentido, es una destreza de circo. En algún momento irán al circo estos personajes a mostrar cuánta memoria tienen. La memoria es una capacidad del cerebro humano que estuvo buenísima en una etapa evolutiva del ser humano. Esta es otra. No digo que es mala falta, quiero decir, ya estamos, tenemos que repensar dónde mezclarla, qué tipo de conocimiento nos puede brindar la memoria, la memoria cerebral, está habiendo ya en el mundo de la tecnología, digamos, herramientas que no hacen necesario que uno tenga una memoria fotográfica o una memoria enumerativa. Pero claro, no podemos. Digo, uno es esclavo de su tiempo, de su formación, ¿no? Y es un problema. Es un problema. Hay que poder andar como mucho más sinuosamente esa relación entre lo que uno cree que es inalterable y una nueva realidad que nos saca todo el tiempo de nosotros mismos. Y otra vez me hacían una entrevista por un espectáculo que hacemos de filosofía y música, que empezamos hace dos años ya, que es otra forma, y ahora vuelvo sobre eso, otra forma de divulgar los saberes, ¿no? en lugares medio inéditos, como en un espectáculo teatral de filosofía y música, que me preguntaban pocas canciones que se escuchan en el espectáculo, que son todas canciones de los años 80, ¿no? del Rojo Nacional de los años 80. Entonces, en ese momento pensábamos, ¿no? yo decía algo así como, las canciones de la adolescencia son las que te siguen toda la vida, ¿no? quedan ahí perdidas en algún lugar. Entonces, hay un aspecto que está bueno, porque es cierto, que la identidad se forma a partir de una memoria, una memoria histórica, pero al mismo tiempo, esa memoria está todo el tiempo, digamos, saliéndose de ese mismo. Hay un interesante texto de Nietzsche, tal vez el más provocativo, el menos problemático cuando está escrito es de los pocos textos de Nietzsche que se lee y se entiende, ¿no? No tiene como una persecución provocativa desde la poética, sino que es un ensayo, es uno de los mejores que lo permite, se llama Consideraciones Cristianestinas. Y hay un artículo allí, que es el artículo, uno de los cuatro, son cuatro capítulos, uno de los cuatro capítulos se llama por nombre sobre el perjuicio de la historia para la vida. Vamos a ver, el título dice sobre el perjuicio de la historia para la vida. Miren, qué fuerte, ¿no? Y ahí dice algo que es bastante provocativo, dice que aquel que consigue conciencia histórica pleno, no avanza, queda prendido, en un lugar, pendido no, ¿no?, prendado, pendado, no, no sé… Queda… Anclado. Gracias. Anclado. Queda anclado en un lugar de que no podés seguir, que es el pasado. pero es el pasado en algún punto que era interesante para las historias nacionales, para las historias de los pueblos un lugar en el que uno siempre vuelve, pero es un lugar en el que uno tiene que salir también si quiere ir hacia otro lado, más en una época como el siglo XIX, donde Nietzsche escribe esto donde la historia se vuelve, piensa en el G, en el Marx, se vuelve como centro de todas las discusiones acerca de la realidad humana y me parece que hay algo de eso, en la historia de la tierra, la historia del ser humano sería el último segundo en la historia del universo, no es nada, nada, pero para nosotros la naturaleza humana parece inamovible entonces, y desde ese lugar, que es el lugar desde el que nos formamos y ahí es como que detenemos es el gran problema cultural, sobre todo el occidente, que es que hace de su muerte acá, se llama etnocentrismo pero, sáquenle la cosa antropológica y pongan la más en la cuestión existencial, es un etnocentrismo existencial o sea, mi tiempo y mi espacio es el todo, entonces si cambia el tiempo siempre es una pérdida entonces, los chicos ya no se concentran, ya no tienen ideales, ya les importa nada, como mi tiempo era increíble mi tiempo era increíble, mi tiempo era donde todo el mundo se concentraba, la educación era fantástica la tecnología era justo, la tecnología que era necesaria para que el ser humano sea más digamos, los ochentos, por ejemplo, los setenta, el latino, la dictadura, todo ese tiempo que nos formó, ¿no? entonces, hagan un hiato, un hiato muy importante, muy interesante de pensar y, en ese sentido, tiro como título de la charla y como para empezar, lo charlamos con la gente de la universidad también, la cuestión del título, porque es en función de que si hay un lugar donde más nos damos cuenta que algo está cambiando es en la idea primera de aula, ¿no? ¿qué es un aula? y si yo les pregunto así abiertamente, ¿qué es un aula? digamos, todos rápidamente pensan en el aula con el lugar cerrado, cuatro paredes, con un docente parado, los alumnos sentados, el docente que dicta la clase, ¿no? que luego todavía usamos el verbo dictar una clase, ¿no? saben que es una remembranza medieval, ¿no? que es cuando surgen las universidades, el docente dictaba la clase yo todavía tuve en la facultad docentes que dictaban la clase eran docentes brillantes, brillantes investigadores, brillantes filósofos para votar en los docentes, porque dictaban la clase o sea, laburaban lo que nadie en su vida laburó o sea, de un teórico a un teórico en una semana me hacían otra cosa que preparar su clase pero no había internet, entonces, bueno, la biblioteca se preparaba en una clase cada clase era una tesis y venían con 30 páginas abrían los papeles y venían cuatro horas esa era una clase nosotros creemos, ya en los años 80 existía el grabador, ¿sí? hacíamos esto, ping, ping que era una forma de resistirlo, pero, ¿no? después, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde yo estudié aparecieron unos jóvenes prelerites, llamados el Centro de Estudiantes y dijeron, che, grabamos la clase, la desgrabamos y se la vendemos dos manos y entonces, ya un tipo, hasta hubo un momento directamente le decían al docente ¡eh! pasame en la clase o sea, ¿por qué voy a escuchar libros en un lugar? aparte, yo he tenido docentes, tal vez de los mejores que tuve, no puedo dar plomas pero que le digan la clase entera, vos le querías hacer una pregunta porque digo, de último, en el aula, lee, pero vacate una pregunta a ver, esto último que usted leyó, profesor, escúcheme el tipo de llave, hasta que nota que me diga no abrimos las preguntas, no tiene lógica, no tiene sentido, no tiene sentido entonces, cuando el Centro de Estudiantes empezó a grabar tenemos un profesor brillante, brillante investigador, ¿no? que leía, daba clases con un filósofo que es insoportable que se llama Jusaki, que es ilegible, ¿no? entonces, iba a ir hacia un análisis po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po. nada, estábamos ahí y los chicos empezaban a irse porque la clase la compraban de grabar y después... y con un amigo nos daba mucha pena entonces, nos quedamos dos o sea, este hombre ha dado medio cotrimestre de clases a dos personas mi amigo y yo, que nos quedamos, la mamá, por hospitalidad que era la que él no tenía, no conectaba, ¿no? es que para él, para él, la clase era la preparación de esa investigación brillante yo creo que aprendí Jussel, siendo lo duro que Jussel, gracias a este profesor del que me saco el sombrero por el abordaje que va a ser de Jussel o Marx o Heidegger o lo que sea pero eso no es una clase yo cuando empecé a dar clase, creí que era posible resolver la paradoja en centro, ¿no? entonces empecé a hacer cosas... y tuve como esos problemas, ¿no? por ejemplo, para mí era una cosa absolutamente absurda dar una clase de Sócrates y contar que Sócrates daba clases caminando, teniendo a todos los chicos sentados y yo parado, sin movimiento entonces, ¿qué hice? ¿cómo das clases de Sócrates? tenía 24 años, ¿no? también ¿cómo das clases de Sócrates caminando? entonces dije, ¡ah, vosotros! y fue un horror, ¿no? fue como... fue un acto subversivo para... fue una virtudencia, ¿no? o sea, imagínense que no cambié nada pero es como cuando todo está tan encajado son los detalles más estúpidos los que generan una fisura digo, a la rectora se le subieron los pelos a la cabeza porque vio, no gente dando vueltas por el colegio fuera del aula jorobando sino dando clases fue tremendo yo me encontré, porque esta rectora me perdió toda mi vida y la nombro mucho en todas las charlas que veo hoy me buscó por Facebook y me dijo, escúchame una cosa el tema no sabe resolver nuestros pendientes que se me puse de almorzar, está todo bien pero me hizo sentir mal mucho tiempo porque el problema no se dice en día de esto el problema para la rectora no es que yo no hacía nada en el aula o que yo abrí la puerta y los chicos estaban en el pasillo peloturiendo eso para una rectora de este corte es algo no solo imposible sino necesario el poder se ejerce sobre una materialidad que tiene que darse la ley se ejerce sobre la anomia entonces tiene que haber chicos rompiendo la bola en el pasillo para que se justifique que hay una institución normativa porque si los chicos fueran a la clase contentos cuando quieren a disfrutar y a formarse se cae la ley entonces, ahora hay un capítulo de mentira la verdad sobre la ley donde decimos todo esto dentro de dos semanas entonces nadie más que la ley necesita que haya enemigo contra quien todo el tiempo estar peleando el problema para esta señora era que yo le proponía era ir al pasillo a dar clase es como para la institución religiosa el problema no son los ateos el problema es los que pensamos que puede existir una religiosidad no dogmática no normativa y les decimos che, Dios no es de ustedes no es monopolio de ustedes puede habernos que nosotros concebimos en Dios y no creemos en la verdad toma y ellos dicen no o sea, somos el horror el horror no es el ateo la teoría no es el problema, es necesario el problema es el que da la pelea dentro y esto es un poco lo que sucede muchas veces a veces, con tantas propuestas que buscan a veces con éxito, a veces no, pero que buscan repensar la educación al interior de la institución educativa pero haciendo la integridad no es el problema claro yo con un esto lo conté muchas veces me conto de nuevo yo con esa rectora tuve mi primer problema fue otro fue que obviamente me pusieron la materia de lunes ocho cuarto de la mañana no a mí, a la filosofía lo más a lo productivo que hay en un secundario entonces bueno dar clase de unos ocho cuarto de la mañana es como nada como enamorarte de una piedra que al final de la vida te dan cuenta que las piedras son más bonitas mejor bonitas que muchas parejas pero digamos no da es imposible primero no le das clases a ninguna le das clases anuadas entonces nada había que hacer algo ahí había que hacer algo había que despertar a los muertos y entonces este con el paso del tiempo me fui dando cuenta de de qué nieces que para mí hoy son claves en muchas de las cosas que hago que es a ver una y una que no existe la materia de filosofía después tu experiencias en secundarios con este ¿se acuerdan cuando? cuando no sé si sigue porque hace ya cuatro o cinco años que estoy fuera de la secundaria cuando fue la experiencia en polimodal sigue en polimodal no qué mal que estoy cuando fue la experiencia en polimodal estaba la orientación en ciencias sociales y ahí estaba la materia filosofía entonces los chicos que eligieron la orientación sociales bueno era un placer placer porque habían elegido la orientación entonces había una conexión pero digamos antes del proyecto ese yo no empecé a filosofía a todo el curso a todo el área ya eso era un problema entonces y segundo el área ¿no? tercero no es poca cosa porque para todo yo creo que no hay dos situaciones que se repiten o sea para mí la teoría es siempre casualística o sea ¡pam! se encarna en una situación concreta vos podés escribir líneas de tratados de pedagogía y después tenés variables pero increíbles que uno dice no pueden tener fuerza por ejemplo esta que en la Argentina en lunes los chicos hablan de fútbol porque era la época donde se jugaba el domingo al fútbol como ahora es una anarquía temporal entonces aquí circulaba algo deseo pasión se carregaban algo pasaba en el aula en el aula no es que antes entraba en el aula y le decían eh perdieron no entraba en el aula y ahí pasaba algo no y para mí un docente es una esponja o sea alguien que acá está pasando algo yo quiero esa energía yo quiero esa energía yo quiero esa energía están discutiendo boca arriba ¿sabes como un viejo discutiendo boca arriba y te explico la dialéctica de la vida y del esclavo? en cinco minutos con esa contradicción que hay ahí ¿no? o el áclito o lo que sea porque de ahí la filosofía nace de lo más cotidiano no es al revés no es que primero uno aprende que es el ser que es la nada que es el devenir y luego lo aplica o sea es al revés hay una cotidianeidad ¿no? entonces estaban discutiendo boca arriba y yo iba y digo bueno vamos a discutir el fútbol ocho y dieciséis pa 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 quince minutos entonces siempre me pasaba lo mismo venía una chica y me decía profe estamos aburridas bueno, bueno estoy de fútbol alumna se copaba pero no, es que tenemos otro tema para hablar ¿cuál? novios bueno chicos chau seguimos los chicos mañana chicas novios no, es que yo me cago con este que estaba mali ¿sabes como? ¿sabes como te explico? empirismo racionalismo con ¿lo vi que me metí a los cuernos? a ver que son los sentidos y cosas por el estilo 15 minutos pum, pum, pum les juro los 40 minutos restantes eran digamos era una clase tan intensidad como nunca pude fluía expliqué todo el programa el programa el año que viene no importa todo se generaban muy fuerte muy fuerte en 40 minutos claro los primeros 40 minutos según la normativa los perdí no era aula no era educación no era nada era un docente que quería dar clase ellos me dijo la rectora un día que me tocó a los tres veces que empecé a hacer esto y yo no sentía la confianza como para hablar con alguien en la boca en la sala de profesores tiré dos y me miré por ejemplo entonces un día me tocó la puerta lo peor ¿no? estás ahí adentro me hace y me dijo fueron 30 segundos me dijo no soy calada sé que hace tres meses la mitad de la clase no estás haciendo nada y me dijo algo que no propongamos son trauma no sé qué tal de una palabra la mitad de tu sueño de la clase 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 de la clase